Salmo 97 Salmo 97 Salmo 97 Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona, venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Himno, Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espiga del pecado vierta en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno, en frutos de bondad y de justicia convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento, y que vuelvan al fuego de tu casa cansados y contentos. Amén. Salmo 86, Antífona 1. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona, uno. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Cántico de Isaías 40, antífona 2. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos, y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes, y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber, y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo, y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano, el Líbano no basta para leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia, las naciones todas, como si no existieran, son ante el como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la Antífona 2. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Salmo 98, Antífona 3. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina, tiemble en las naciones, sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible, Él es santo. Reinas con poder, y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud, tú administras la justicia y el derecho, tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor, y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona, 3. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. A continuación, tomaremos las lecturas del día. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas 3, 1 a 5 e insensatos gálatas. ¿Quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad, siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz? Solo quiero preguntarles una cosa, ¿han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? ¿Tan insensatos son ustedes, que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no, vamos a ver, cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas 11, 5 a 13 en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle, pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no sé, levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, si se levantará y le dará cuanto necesite, así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra y al que toca, se le abre, habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra, o cuando le pida pescado, le dé una víbora, o cuando le pida huevo, le dé un alacrán, pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Responsorio, te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Nos santiguamos y decimos, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repitamos la antífona del cántico, sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Preces. Demos gracias al Señor, que guía y alimenta con amor a su pueblo, y digámosle. Te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo, y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Pedimos por la conversión del esposo de Ofelia, por la campaña de 40 días por la vida, por nosotros sus servidores, por la unidad de los cristianos, por la familia Ayón Ramírez y familia de Gabi, por las necesidades y salud de Ashley Ayón, Giseye Ayón y todo lo que ha quedado guardado en nuestro corazón, decimos juntos. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre celestial, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, a los pueblos que viven en tiniebla y en sombra de muerte, domínalos con la luz, ya que con ella nos ha visitado el Sol que nace de lo alto, Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo soy el Padre Artífice. Y yo la hermana Clara de la Luz. El Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Amén. No olvides dejar tus peticiones en los comentarios para orar por ti en las laudes del día de mañana.